Presidente, gracias. Sobre el tema de Ayotzinapa, usted apenas tuvo una reunión con las madres de Ayotzinapa, tuvo apenas una reunión con las madres, con los padres, el nuevo fiscal y Alejandro Encinas. Primero preguntarle, pues una de las principales preocupaciones que ellos han manifestado es precisamente la cancelación de las 21 órdenes de aprehensión, sin embargo, consideran que se puede abrir la puerta a que si hay elementos, si se encuentran elementos, se pudieran reactivar algunas de estas órdenes. Sí, siempre y cuando se cumpla con todos los procedimientos legales, porque les explicaba y fue muy buena la reunión por eso, de que se actuó a partir del informe de la comisión. Entonces, los que aparecen ahí son los que fueron procesados o a los que se les pidió a jueces que autorizaran órdenes de aprehensión, entonces a ese grupo. Luego, con razones todavía no muy claras, se dio a conocer que no eran 20 o 25 los que estaban ahí, sino que habían 80. Mi interpretación, porque yo siempre digo lo que pienso, es de que cuando se dio la instrucción de que se judicializara de acuerdo al informe, había personas que contaban con protección o que que posiblemente no querían que se les juzgara o se les iniciaran procesos, pues entonces quisieron dinamitar la decisión judicial pensando que si metían a más ya no se iba a actuar sobre los que estaban como responsables en el informe, nada más que actuó bien la fiscalía, actuando en contra de los que aparecieron en el informe de la comisión, sin que esto significara exonerar a otros y a quienes puedan resultar hacia adelante responsables. Podría haber más órdenes de aprehensión. Pero lo que se buscaba era enredar, perder tiempo para dejar sin efecto las órdenes de aprehensión, o que se fugaran, los que estaban señalados en el informe, incluidos los militares. Entonces, eso se explicó. Amén. Amén. Amén.